Música Ellos quieren ayudar Música Mis amigos Son tan buenos de voltar Música ¿Qué quieren? Lo mejor para mí Música Música Jean Muillat Está solo por ahí Mis amigos se harán sentir feliz, ellos saben y que pueden ayudar, ellos quieren que se hagan y que pueden ayudar. Mis amigos, yo no quiero ser un tema, yo no quiero ser un tema. Sede que no nos romes. Lo soñó a nachochtánd Himself, Lo soñó al que no nos falta. Lo soñó al que querés de la vida. Lo soñó al que no nos romes. Lo soñó a que no me pude agewargar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!